¡Hola amores! Espero que todos estén sumamente bien, gracias por darle play a este video. En el día de hoy les voy a revelar que sexo es mi bebé. Estoy sumamente feliz, sumamente emocionada. Si no sabes, en el video anterior les cuento que estoy embarazada, tengo 15 semanas. Como soy una persona bien desesperada y cumplí las 15 semanas el sábado, yo había hecho una cita en un centro de sonografía para saber el sexo de mi bebé a las 15 semanas porque, o sea, yo no aguantaba más. Yo soy súper desesperada, pues quiero ya saber cómo le voy a hacer el cuarto, qué cosas le voy a comprar, el BB shower. Yo como que soy así bien... ¡Ay! Y como estoy bien feliz, estoy bien excited, pues estaba loca de saber qué es y quería comprarle sus primeras cositas. ¡Ay, tío! Ok. Les voy a poner un videíto para que vean, pues, el sexo de mi bebé. Son las luces que te van a decir. Les voy a poner blancas primero para que sea más chocis en el momento. ¡Ay, chocis! Mi abuela está sumamente preparada. Sí. Ok, vamos. Una, dos... Y como pudieron ver, voy a tener un bebecito. ¡Ay, tío! Ok, voy a tener un bebecito bello. Todavía no sé qué nombre le voy a poner, soy sincera. No sé qué nombre le voy a poner. Estoy bien confundida. Son tantos nombres que... ¡Ay, no sé! Para las nenas yo siento que es más fácil, pero es un poquito más difícil para los nenes. Pero, anyways, no sé todavía qué le voy a poner. Así que si tienen sugerencias, me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Me gustaría ponerle a Aníbal de segundo nombre en honor a mi papá. So, si tienen algún nombre así que pegue con Aníbal, me la pueden comentar en la cajita de comentarios. Y les voy a enseñar... Ok. Lo que le compré al baby de mamá. ¡Ay! Ok, me emociono. Vamos a comenzar. Voy a sacar las cosas a los años. Vamos a comenzar, pues. Este que está aquí, todos mis compras fueron en Marshalls. Eh... ¡Miren qué belliza! ¡Dios mío! ¡Me encanta! Me costó 8 dólares. O sea, súper económico. Y trae 5... No, trae 4. ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Yo me emociono! Trae este. Trae este gris. Este gris más oscurito. Y trae este. Por la parte de atrás creo que se puede apreciar mejor. ¡Miren qué lindo! Esto... Solamente por 8 dólares. Lo pedí en size... O sea, lo compré en size de 6 meses. Porque me dicen que la ropa de Newborn se le queda bien rápido. Bien rápido, bien rápido. So... Lo compré de 6 meses porque yo no sé si iba a ser grande. So... Compré cosas Newborn y compré cosas de 3 a 6 meses. Este... Lo próximo que le compré... ¡Ay, Dios mío! Es esto que costó 7 dólares. Es de Carters. ¡Miren qué lindo! Es como... Un... Yo, de verdad, que de ropa de bebé no sé. Es mi primer bebé. No sé cómo se llaman las cosas. Pero eso lo iremos aprendiendo en el camino. Este es como un bodysuit. Por decirlo así. Ha sido un dinosaurio. Tiene un pantaloncito. Y tiene un bodysuit entero. ¡Miren qué lindo! Voy a ponerlo de este lado. De dinosaurios también. ¡Ay! Yo me emocionaba. Estoy bien boda, pero... No importa. Estoy emocionada. Este... Este lo pedí... Este lo compré. ¿Por qué yo digo pedir? Lo compré de 3 meses. Y solamente 7 dólares. O sea... Si ustedes pueden traer un bebé, vayan a Marshalls. Porque en serio, yo encuentro que es un precio súper económico. O sea... ¡Hello! ¿Cuánto fue esto? 8 dólares. Y tiene 4... 4... ¿Bodysuits? Y este me costó 7 dólares. Y tiene 2. O sea... Encuentro que está súper. Lo otro que le compré... Es este que está aquí. Este costó 10 dólares. Y este trae 5. O sea... 5. ¡Miren qué lindo! Y tiene un lacito aquí. Como una corbatita. Este... Este lo compré de 0 a 3 meses. Tiene este. Tiene este. De que es azulito, azulito. Pero tiene un bolsillito súper chulo. Tiene este de cuadrito. Gris. Y tiene este. Por la parte de atrás. Miren qué lindo. Ok. Es que no lo veo bien. Miren qué bello. Este me costó para 10 dólares. Le compré... Este en 4. O sea... 4 dólares. Por favor. Miren qué lindo. Ay, Dios mío. Que nazca mi bebé. Miren qué cosa más hermosa. Miren... Ay, Dios mío. Yo me desespero porque nazca. Miren qué hermosura. No sé si el plástico. Déjenme sacarle el plástico para que lo vean mejor. Ay, que no lo quiero ensuciar. Y aquí hay tanto maquillaje en esta mesa. Miren esto. O sea... Que no se ve súper tierno. 4 dólares nada más. Entonces... Eso fue lo único que le compré de ropita. Bueno, porque Hello fue mi primera compra. Pero ya yo tengo tantas cosas en mente. Que quiero comprarle para el cuarto. Ay, Dios mío. También le compré estos baberos. Me costaron 4 dólares. Son 3 baberos. Ay, miren qué lindo. Acá él tenía un trencito. Este tiene bolitas. Y este... Dice... Thank heaven for little boy. Gracias al cielo por este pequeño niño. Ay, Dios mío. Me emociono. Esto no tiene size. Me costó 4 dólares y trae 3. Dice que son waterproof. Y por último... Algo que me encantó. Me costó 5 dólares y hice mi primer osito. Ay, miren qué bello. Azulito. No sé. Para ponerlo en su cuarto. Hace ruidito. Oh, my God. Estoy súper feliz. Estoy súper feliz, súper feliz, súper feliz. De compartirles esto. Quería hacer este video cortito. Pues para que vieran lo que les compré. Y para que supieran, pues, que es un nene. Este... Nada, mis amores. Muchas gracias por el apoyo. Por todos los mensajes hermosos. Que me escribieron en el... En el anuncio de mi embarazo. Y que me han escrito por Instagram. Si no me sigues por Instagram, sígueme por allá. Por donde más posteo, créanme. Este... Ustedes ni se imaginan lo bendecida y lo feliz que me siento. Vela a mi bebé. Wow. I'm going to date her. Vela a mi bebé. Escuchar sus latidos. Es como que... Wow. O sea, es mi primer baby. Para mí, esto es algo gigante. Así que muchas gracias a todos por el apoyo que me han dado. Por los lindos comentarios. Por las bendiciones. Y nada, mis amores. Los veo en el próximo video. Como ya les dije, voy a estar subiendo mucho más contenido. Así que nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!